El Hadas de Santa El Hadas de Fresa, pero esos tacones o en la roja te los compré yo Y ahora no te acuerdas, con quien te grababas por las noches haciendo el amor La neta me estás doliendo un chingo, por tus pendejadas ando herido Yo imaginé mi vida contigo, y ahí te va esta rola, nada más porque ando herido Santa, santa chinga, me arrimaste, no lo niegues Guapa, voy a pasar toda mi vida tomando para olvidarte Te amo, te amo a pegar una chinga por cabrona Te quiero, quiero ahora a la luna, no más pa' dejarte allá mamona Y ahí te va chiquitita, sin rencores y en buen rollo Santa, santa chinga, me arrimaste, no lo niegues Guapa, voy a pasar toda mi vida tomando para olvidarte Te amo, te amo, te amo a pegar una chinga por cabrona Te quiero, quiero ahora a la luna, no más pa' dejarte allá mamona Santa, santa chinga, me arrimaste, no lo niegues Guapa, voy a pasar toda mi vida tomando para olvidarte Te amo, te amo a pegar una chinga por cabrona Te quiero, quiero ahora a la luna, no más pa' dejarte allá mamona